Solo podemos llegar a vivir una vida en abundancia cuando Jesús gobierne en nuestros corazones. Levanten tus manos al cielo y digan conmigo, yo quiero ser perfecto como mi Padre que está en los cielos. Es perfecto. Amén. Si estás anotando el título de esta enseñanza se llama El burro, los ladrones y Osana. El burro, los ladrones y Osana. Te quiero leer dos versículos para comenzar Juan capítulo 10 versículo 7. Se los voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas, de mis ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ¿cuántos? Todos, ¿verdad? Son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Hay una salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y cuánto celebramos esa salvación en nuestra vida? ¿Verdad? Hay salvación. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. No solo hay salvación, hay pasto. Hay un lugar verde para ti. Lo podemos ver de esta forma. Viene Jesús y te trae salvación, pero también quiere traerte una, no solo quiere darte vida, quiere darte una vida en abundancia. Hay una salvación, pero hay un establecimiento del reino de Dios en tu vida. Y vamos a aprender cuál es la diferencia entre ser salvo y establecer el reino de Dios en nuestra vida. Dice, el ladrón no viene, no solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, el segundo versículo que les quiero leer, Juan 12, 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana. Decí conmigo fuerte, Osana. Sigue diciendo la escritura, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y acá está citando un salmo que más adelante lo vamos a leer. Palabras de David. El apóstol Juan está citando, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Está citando otro versículo del profeta Zacarías. No temas, hija de Sion. He aquí, tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Y para cuántos de nosotros Jesucristo es nuestro Rey? ¿Sí? Y quiero resaltar tres palabras. Acá las dije cuando comuniqué el título de esta enseñanza. Las tres palabras son el burro, los ladrones y Osana. El burro. El burro. Cuando el apóstol Juan dice, viene montado en un pollino, el hijo de una asna. ¿Sí? El pollino. Cuando viene montado, está citando a Zacarías. Y quiero que leamos Zacarías 9 en 9. Y espero que estés ágil con tus manos y tus dedos, porque vamos a leer bastante Biblia el día de hoy. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu Rey vendrá a ti justo y salvador. Humilde. Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El mismo versículo en Nueva Biblia de las Américas. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu Rey viene a ti justo y dotado de salvación. Humilde. Montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y mira lo que dice. Está contrastando contra el gobierno de los hombres. El imperio que los hombres solemos crear, que nos gusta crear. Destruirá el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. Y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones. Y su dominio será de mar a mar. Y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Les parece si declaramos eso como iglesia? Levanta tus manos al cielo y di conmigo. Pero Jesús, nosotros deseamos que tu dominio sea sobre toda la tierra. Amén. Amén. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Quiero hablar acerca de cómo el Señor domina sobre nosotros. Cómo Dios gobierna sobre nosotros. Y al final de esta enseñanza me gustaría orar para traer libertad a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo venga y nos haga libres de cualquier atadura que tengamos. Cualquier maldición que haya estado en nuestras familias por generaciones. Yo creo que el poder de Dios está acá y va a destruir toda atadura, toda cadena. Y va a traer libertad completamente a este cuarto. Amén. Pero para eso quiero ilustrarte lo siguiente. Jesús vino montado en un burro. Entró, su entrada triunfal a Jerusalén fue en un hijo de Asna. Ahora, quiero traerte varios elementos que historiadores de la Palabra del Señor les gusta hacer énfasis e ilustrar cuando hablan acerca del Domingo de Ramos. Cuando un conquistador iba a entrar a una ciudad, cuando el rey iba a entrar a una ciudad, normalmente iba cabalgando un caballo, no un asno. ¿Y qué caballo le daban al rey? Pues para saber qué caballo le daban al rey, entonces medían la altura del caballo con manos. Imagínense que con cuartas, ¿verdad? Que hasta el día de hoy no entiendo por qué uno mide con cuartas. Estamos midiendo los caballos con cuartas. Y entonces los caballos promedios eran para los militares. Si tú eras parte del ejército te tocaba un caballo promedio. Entonces todos tenían un caballo promedio. El caballo un poquito más alto se lo daban al jefe de militares. ¿Por qué? Porque si un ejército iba a entrar a conquistar una ciudad, el jefe de militares tenía que sobresalir por los demás. Entonces está el jefe de militares con un caballo un poquito más alto. Pero el caballo más alto, el superior, el que le ganaba a todos, ¿para quién era? Para el rey. Sí, ahí estaban midiendo con cuartas. Este es un caballote, el caballote le toca al rey. Entonces si tú mirabas que iba un pueblo a conquistar a otro y mirabas toda su milicia, todo el ejército, ibas a ver a los soldados promedio, ibas a ver al jefe de los soldados o al jefe de los militares. Y por último ibas a ver al rey, porque estaba por encima de todos. Entonces imagínate un caballote acá, está el rey, de ahí está el jefe de militares, de ahí está el ejército. Pero viene Jesús y entra en un ¿qué? En un pollino. En un hijo de asna. Ahora, hay personas y nuevamente, repito esto, que les gusta estudiar los detalles para ilustrar de mejor forma la Biblia. Y muchos de ellos aseguran que un pollino no podía estar alejado de su madre porque todavía necesitaba de la leche de su madre. Y entonces un pollino tenía que entrar caminando con su mamá. Porque después tenías a la asna y al pollino y Jesús iba montado sobre el pollino. Ahora, date cuenta lo que el profeta Zacarías está diciendo y lo que el apóstol Juan está confirmando en el Evangelio. Cuando entra un rey, nosotros esperamos que entre este rey en el caballo más alto. Porque va a venir a establecer su reino. Pero nuestro rey de reyes y nuestro señor de señores, humilde, lleno de salvación, decidió entrar en el hijo de una asna. Y no quiero ser irrespetuoso, pero algunos dicen, lo más seguro es que tenía incluso hasta sus pies. Sus pies podían estar rozando el suelo porque es lo más pequeño. Ahora, si hablamos de vida y vida en abundancia, quiero decirte lo siguiente. Solo podemos llegar a vivir una vida en abundancia cuando Jesús gobierne en nuestros corazones. Y por qué te ilustro esto y te digo lo que te acabo de decir. Porque hay una vida en abundancia que solo vendrá a nosotros de la forma menos esperada. Lo voy a decir otra vez. Hay una vida en abundancia para tu casa que solo vendrá de la forma que menos lo esperas. Todos estaban esperando. Señor, ven y establece tu reino. Y la primera vez que fue nombrado públicamente como rey fue en esa figura. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que el reino de los cielos no es como el reino del humano. El reino de los cielos, Jesús dedicó su vida a enseñar esto. Tú crees que sos bienaventurado porque... ¿Tú piensas que sos fuerte porque persigues a las demás personas? Déjame decirte que el bienaventurado es aquel que es perseguido. Y de esa forma nos cambia nuestros pensamientos de cómo percibimos el reino de los cielos. Nuevamente, hay una vida en abundancia que solo vendrá a nosotros de la forma que menos esperamos. Y eso me lleva a hablar de lo segundo. Los ladrones. Y los ladrones también vienen a nosotros de la forma que menos lo esperamos. Viene Zacarías y dice, no temas, no temas que tu rey viene. Y quiero que te quedes con eso en la mente por un ratito. No temas. ¿Qué quiere decir no temas? ¿Qué quiere decir los ladrones? Vamos a volver a leer para comprenderlo de una mejor forma. Juan 10.7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. No se imaginan lo que batallé con la palabra todos en este versículo. Pasé un día entero preguntándome Señor, ¿quiénes son todos? ¿Qué quiere decir todos para mi vida? Porque si son todos, eso quiere decir que yo tengo que tener cuidado con aquello que me quiere robar la vida en abundancia que tú tienes para mí. Y el Espíritu Santo me responde lo siguiente, ¿todos son? Todos. Todos. ¿Cómo así todos? Porque están los falsos maestros, ¿verdad? Están los fariseos que se las llevaban de superiores a los demás. Están los profetas, están los reyes, está Moisés, está David. ¿Qué quieres decir con todos? Y el Espíritu Santo me volvió a decir, todos son todos. ¿Cómo así? Te lo voy a poner de otra forma para que lo podamos comprender de mejor manera. Todo lo que no apunta a Jesús es un ladrón de la vida en abundancia que Dios quiere para ti. Una vez más, todo lo que no apunta a Jesús es un ladrón de la vida en abundancia que los cielos tienen para ti. ¿Dónde lo encuentro yo? Por eso les dije, mucha Biblia. Lucas 9, 28. Sí, si no tenés la Biblia o las Escrituras, lo puedes seguir en pantallas. Lucas 9, 28 dice, Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le aparecía la apariencia de su rostro, se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran, ¿qué dice? Moisés y Elías. Entonces estaba Jesús. Imagínate que tú sos Pedro, Juan o Jacobo, cualquiera de ellos. Sí, yo prefiero ser Juan porque corría más rápido que Pedro. Pero entonces ahí está. Y estaba Jesús, Elías y Moisés. Recordá un versículo ahorita. ¿Sí? Cuando Jesús dice, quiero que sepan, en esto se resume la ley y los profetas. ¿Qué es lo que viene después? Que os améis unos a los otros como yo los he amado. ¿Sí? En esto se resume la ley y los profetas. Decí conmigo fuerte ley. Ahora decí profetas. ¿Y Moisés a quién representa? A la ley. ¿Y Elías a quién representa? A los profetas. Todos los que antes de él vinieron. Yo no solo estoy hablando de los malos. De los malos maestros estoy hablando de todos los que antes de Jesús vinieron. Y tenedme paciencia porque falta mucho para llegar a donde quiero llegar. Y entonces está la... Y cuando Pedro vio eso, te lo voy a seguir citando, no te lo voy a leer porque hay mucho que leer. Y cuando Pedro mira eso, dice, quedémonos acá. Construyámosles un altar porque tengo al máximo ministro del Antiguo Testamento. Tengo al máximo profeta del Antiguo Testamento. Y quería darle espacio y lugar a la ley y los profetas. Pero vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. ¿A él qué? Escuchar. ¿Por qué? Porque los profetas apuntaban ¿a quién? A Jesús. ¿Y la ley a quién apuntaba? A Jesús. Entonces, si alguien ponía la ley por encima de Jesús, era un ladrón de la vida y de la vida en abundancia que Dios les tenía para ellos. Y puedes leer todas las Escrituras y te vas a dar cuenta cuánto problema tenía Jesús con los fariseos y los intérpretes de la ley. Y aquellos que ponían a los profetas por encima de Jesús también eran un ladrón para la vida y la vida en abundancia. Corintios. Segunda Corintios 3.7. Y el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 8. ¿Cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Y nuevamente está diciendo, si tú pones algo por encima de Jesús, te va a robar la vida y la vida en abundancia. ¿Acaso se nos olvida que Ecclesiastes dice, dos son mejor que uno porque si uno cae, el otro lo levanta? ¿A quién le pone la responsabilidad al Señor? ¿Al que está en el suelo o al que está de pie? Al que está de pie. Una forma profética en decir, el día que nosotros le fallamos como humanidad, ¿quién fue el que dio su vida por nosotros? Jesús injustamente fue a la cruz para darnos la salvación. No sé si me estoy explicando. Entonces, justicia en términos de quién. Es que lo justo es que esa persona venga a reconciliarse conmigo. Lo justo es que el que me estafó se ponga a cuentas conmigo. Lo justo es que la herencia se parta por igual entre hermanos. Lo justo es ojo por ojo y diente por diente. Pero tú sabes a qué versículo me lleva eso. Mateo. Mateo. Mateo 5.38. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Quién dijo eso? Moisés. Es la ley de Moisés la que está citando. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Levanten tus manos al cielo y di conmigo. Yo quiero ser perfecto como mi Padre. Que está en los cielos. Es perfecto. Amén. Amén. Quiero traerte otra vez la imagen del pollino. Jesús montado en un pollino y la imagen de un conquistador montado en el caballo más grande. Viene Zacarías y dice, no temáis, no temáis. Porque tu rey viene. Si volteas a ver tu rey encima de un pollino, es como, uy, 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 uy. Me da ñañaras si él es mi rey. Ahora, quiero compararlo con el versículo que te voy a leer. Juan Diego, lo que pasa es que si yo pongo la mejilla, la otra mejilla, cuando me pegaron la primera mejilla, pareciera que soy débil. Si yo perdono aquel que me debe, pareciera que soy débil. Y cruzamos los brazos y decimos, no. Lo que pasa es que si yo no pongo un límite, la gente va a pasar encima mío. Y queremos llegar a pelear nuestras batallas con este rey. Decime si no. Si tú estás a punto de ir a reconciliar el matrimonio con la pareja que te falló, tú quieres llegar a la par de este rey y no a la par de este rey. Si tú quieres llegar a hablar con tu hermano para que divida justa la herencia que te dejaron, tú quieres llegar a la par de este rey y no a la par de este rey. No sé si me estoy explicando. Por eso viene Zacarías y dice, no temáis, no temáis. Porque si tú llegas a la par de este rey, va a venir una vida y una vida en abundancia para ti y para tu casa. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos. El ejemplo oblírico que te quiero poner es, un joven se acerca con el Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dices, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, haz esto, esto y esto. Y el joven no pudo hacerlo. Le estaba pidiendo que dejara todo y lo siguiera a él. Porque su corazón estaba aferrado a sus posesiones y no lo pudo seguir. Date cuenta. El enemigo que este joven tuvo para ver a Jesús como su Señor, era verlo como maestro bueno. Y entonces te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Sólo como un maestro bueno o como el Señor de tu vida? Y eso me lleva a la última palabra en los minutos que me queda. Osana, mi tercer punto, Osana, Osana, Osana. Vamos al Salmo que citó Jesús. Dice Salmo 118, 25. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Levanta tus manos al cielo y di conmigo, te rogamos Dios, sálvanos ahora. Este es sálvanos, ahora es osa, es sálvanos y na es ahora. Osana significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y escucha, sigue diciendo, te rogamos, oh Señor, prosperanos ahora. Levanta tus manos al cielo y di conmigo, Señor, prosperanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Son las mismas palabras de Juan. Desde la casa del Señor los bendecimos. Cuando Jesús entra en este pollino y le ponen las palmas o los ramos, fue la primera vez que el pueblo lo estaba reconociendo como rey. Ya lo habían reconocido como profeta, incluso ya lo habían reconocido como hijo de Dios. Un endemoniado en Capernaum lo reconoció como hijo de Dios. Pedro lo reconoció como hijo de Dios. Lo reconocían como uno de los profetas. Eso quería decir que tenía implicaciones para su fe. Pero hasta el momento no había una declaración que tuviera implicaciones sociales. Implicaciones de gobierno. Al decirle a Jesús delante de todos, tú eres nuestro rey. ¿Quién se iba a enfurecer? El actual rey. Una semana, cinco días después, seis días después, Jesús es crucificado. ¿Por qué? Porque no iba a haber otro rey en tierra que gobernaban Roma. No había, no podía haber otro rey. Los que estaban en contra de Jesús por la manera de enseñar, aprovecharon ese conflicto social para ponerlo en una cruz. ¿Pero por qué te estoy poniendo esto? Porque muchas veces nosotros estamos muy confiados en decir, Jesús es mi maestro bueno. Bueno, sí, porque si lo reconoces como rey en todas tus áreas, tú sabes que tienen otras implicaciones. Me gusta reconocerlo como maestro bueno, porque si lo reconozco como rey, él tendría que venir a ordenar mi noviazgo. Y eso quiere decir que tengo que dejar de consentirme, de vivir el noviazgo como Jesús no nos ha enseñado a vivir una relación. Yo lo reconozco como maestro bueno, pero si lo reconozco como rey, tendría que venir a ordenar mis finanzas. La forma de hacer negocios, mejor me quedo reconociéndolo solo como maestro bueno. Vamos un paso más allá. Si yo lo tengo que venir a reconocer, si yo lo vengo a reconocer como rey en mi corazón, tendría que perdonar a aquellos que me deben. Pero perdonar a aquellos que me deben, siento que estaría entrando con alguien montado en un pollino. Viene Jesús y dice, ¿de verdad quieres vivir una vida en abundancia? Entonces perdonar rápido. Ay no Jesús, es que tú no sabes lo que me hicieron. Prosperanos ahora, dice el Salmo. Porque hay una verdad que se cumple ahí. Un mal gobierno en nuestra vida nos lleva a sequía. ¿Dónde lo puedes ver? Todos podemos ver o hemos tenido la oportunidad de ver un caso de una persona que se llenó de vicios. ¿Qué fue lo que hizo el vicio en su vida? Le vino a quitar todo. Todo. La felicidad de su corazón. Empezó por ahí y después se fue a la cuenta de ahorros que tenía. Porque un mal gobierno, lo voy a decir de esta forma, te lleva a la escasez, a la pobreza. Y un buen gobierno te lleva a la abundancia, a los pastos verdes que leímos al principio. Solo va a venir una vida en abundancia cuando tú dejes que el rey que vino montado en un pollino gobierne tu vida. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!